¡Suscríbete al canal! Creo que no lleva mucho, pero me lo compré hace un par de días, estaba en descuento y me salió súper barato, ¿vale? Me salió creo que a 2 euros, estaba en descuento, como el 80% y dije, me lo llevo, tío, porque se ve precioso. Ya lo había visto hace un par de meses y me parece un concepto bastante interesante. Para empezar, es muy relajante, es muy chill, ya escucháis la música de fondo, en cuanto yo me callo un poquito la podréis escuchar, va a subirla, de hecho. Y me gustó mucho el concepto de estrategia minimalista, porque el concepto del juego es el siguiente. Tenemos islas, ¿vale? Generadas proceduralmente, o sea, son todas muy diferentes. Y en ellas tenemos que desarrollar una pequeña civilización, ¿vale? Una pequeña ciudad con la que conseguir ciertos puntos. En cuanto conseguimos ciertos puntos, avanzamos a la siguiente isla, ¿vale? Y se trata simplemente, pues, de administrar el espacio, gestionar muy bien nuestros diferentes edificios, cómo se sinergizan entre ellos. Porque, por ejemplo, la cerrería, por ejemplo, es más conveniente, o te da más puntos, colocarla al lado de un pequeño bosquecillo, ¿entendéis, no? El muelle, pues, evidentemente en el mar, algunas cosas hay que ponerlas más altas, otras más cercas a otras, o sea, es muy bien. Tienes que gestionar el espacio e ir avanzando, desarrollando. En cuanto consigues cierto objetivo, avanzas. Lo bueno es que no puedes construir lo que tú quieras, sino que cada vez que empiezas una nueva isla, tienes como una pequeña baraja de cartas, entre comillas. Las cartas son los edificios, yo las llamo cartas, pues, es la forma en la que las veo aquí, y te dan X cantidad, ¿vale? Con esa X cantidad tienes que conseguir cierto score, puntaje, ¿vale? Cuando consigues cierto puntaje, pues, te dan más, y tienes que irlo poniendo, y así, cuando consigues el límite, o el tope, o lo que te indiquen, avanzas. Lo cual está muy bien, ¿vale? Es un juego muy sencillito, para echar un par de horas, y quiero mostrarlo, quiero jugarlo con vosotros. Estamos en el puesto número 1.865.070. ¡Wow! Bienvenido, mueve la cámara con WASD para continuar, ¿vale? También puedes mover la cámara arrastrando el botón izquierdo. Sí, pero es un poco, está invertido. Muéstrame que puedes rotar la cámara, ok. Gira la cámara con el botón derecho para continuar. Ah, vale, así es más fácil, así. Vale. Ok. Tenemos aquí un pequeño faro, ¿no? Elige uno, paquete de leñador o granja de algas. Contiene plantación de algas y granja de algas. Contiene leñador y aserradero. Venga, por ejemplo esto. Vale, tenemos 20 de puntaje. Hay que conseguir 20 para desbloquear el siguiente tier de edificios, o para avanzar a la siguiente isla. Una de dos, ¿vale? Mira, siguiente isla. O sea, llenar con puntos para viajar a una nueva isla. Entonces, ¿esto qué era? Aserradero. Se obtiene una bonificación por cada leñador, almacén y estatua en cercanía. Se pierden puntos por cada aserradero en cercanía. O sea, esto. El aserradero tiene que estar lejos del otro. Aquí no consigues nada. Puedes usar la rueda de ratón para rotar edificios. Ah, mira qué bonito. El número grande sobre tu edificio te muestra cuántos puntos obtendrás por colocarlo aquí. Los números pequeños se muestran cómo se compone el puntaje. Ok. O sea, si yo lo pusiera aquí, ganaría cero. Si lo pongo aquí, ganaríamos cuatro por el obelisco. Que no sé qué es el obelisco este. Ah, la estatua. Vale. Se obtiene una bonificación por cada aserradero, estatua de árbol, cercanía. Entonces, entre ellos no pueden estar cerca. O sea, por ejemplo, este del otro no puede estar cerca. Porque pierde. Aquí gano once. Ah, por los diferentes árboles. Vale, pues mira, lo pongo aquí. Ganamos hace puntos. Logro desbloqueado. Newcomer. Si pongo otro cerca, me resta. Vale, menos seis. Porque hay otro cerca. Lo que tendría que hacer es poner este. Aquí ganaría once. Vale. Próximo nivel. Cada vez que alcances el puntaje, al completar esta barra, obtendrás nuevos edificios. Es fin del juego. Una vez que te quedas sin edificio para construir. O sea, pierdes cuando no tienes más edificios que construir o puntaje que ganar para alcanzar el límite. Paquete cerveceros. Cervecería, campo de lúpulo, molino y campo. Es de agricultura. Vale, nos ha dado otro leñador. Esto no puedo ponerlo aquí, pero sí que puedo ponerlo aquí, ¿no? Puedes ponerlo aquí encima también. Lo que pasa es que aquí encima no se beneficia de la estatua. Aquí pierdo. Vale, aquí gano, ¿eh? Y esto es molino. Puntaje de base, 8. O sea, solo por ponerlo ya me da 8, ¿no? Ok. Se obtiene una municipalización por cada estatua, almacén, campo, centro de la ciudad y masón. Si estás cerca de otro molino, pierdes 20. Puntaje de la base, se obtiene una... Molino, estatua, ok. Esto no puedo ponerlo en la arena. Eso es una putada, en verdad, ¿eh? Vale, pues voy a ponerlo un poquito aquí. Si pongo un molino, se beneficia, ¿no? Sí. Se beneficia también de la estatua, por lo cual quiero ponerlo cerca de la estatua. Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, así. Ahí no puedo ponerlo. Voy a ponerlo más así, pegadito. Bien. Un poquito fea la distribución, lo siento. Podemos hacer zoom también, ¿eh? Un poquito fea la distribución, pero no puedo construir la arena, no me deja. Paquete urbano. Contiene el centro de la ciudad, casi masón. ¿Qué es masón? Ah, mansión. Perdón, perdón, mansión. Cervecería campo de lúpulo. Me ha dado más granjas. ¿Puedo poner una granja aquí? Sí. La otra, bueno, la otra no está cerca. Ah, no, esta no está cerca aquí. ¿Y esta? Ah, mira, aquí. Luego no es bloqueado. Puzzle Solver. Entonces tenemos casa. La casa sí puedo ponerla en la arena, vale. Pero la casa se beneficia de la estatua. Centro de la ciudad, chamán, plataforma. A ver, no tienes que ponerlo cerca todo de todo, ¿vale? Puedes ponerlo cerca simplemente de la estatua. Y ya está. Aquí queda bonito, ¿no? Aquí encajaditas, pero no. Qué chile es este juego, madre de Jesucristo. Vale, esto me gustaría ponerlo aquí, cerca de esto. Puedo ponerlo aquí en el bosque, ¿no? ¿Se beneficia? No, la mansión no resta. El centro de la ciudad... Voy a ponerlo aquí, ¿no? O aquí. Aquí arriba, ¿no? Vale. Y eso se beneficia... Ah, se beneficia del centro de la ciudad y de la estatua. Así en diagonal queda guapa, ¿no? Aquí todo encajado. Se trata al principio, yo creo que de aprender, ¿no? Al principio irás construyendo o irás viendo una distribución mejor con respecto a todo. Hostia, lo que creo que he eliminado bosque de esto, ¿no? Vamos a poner otro leñador por aquí. Lo tengo aquí abandonado. Por ejemplo. ¡Chamán! Vamos a poner el paquete cervecero, que lo tenemos ahí abandonado. ¿Qué más dao? Casas. Y otra mansión. La mansión le resta el circo y la muralla. Y a la casa le resta la muralla y la joyería. ¿Una mansión aquí arriba? Que era OP, ¿no? Igual quedó muy forzada aquí arriba. ¿La casa se beneficia de la mansión? No, la casa se beneficia de otras casas. Por lo cual, vamos a... Las encajo por aquí, ¿eh? No, aquí arriba no. Aquí, aquí abajo. Así. Vale. Esto es una cervecería que le resta a otra cervecería. Y esto es campos de lúpulo. Los campos de lúpulo puedo ponerlos en la arena. ¿Se beneficia de algo? De la estatua. Vamos a ponerlos por aquí, ¿no? Por ejemplo. Tendríamos que poner esto mejor, ¿no? El campo de lúpulo se beneficia del campo de lúpulo. El campo de lúpulo, el campo de lúpulo. La cervecería, el campo de lúpulo. Pues la cervecería... ¿Tenemos un solo campo de lúpulo? ¿Un solo campo de lúpulo? El campo de lúpulo aquí en la arena queda un poco raro, ¿no? Tengo que administrar un poco el espacio, gente. Se beneficia de la estatua. Bueno. Mansión. Hostia, voy a perder, tú. Gente. Tengo que ubicarlo aquí, como sea. Más uno. Hostia, que voy a perder, tú. ¿Y esto qué es? Ah, vale, quitarlo, ¿no? Voy a perder. No me da el puntaje, ¿eh? Para avanzar. Aquí me da seis. ¿Sí esto? Ah, siete. Vale. Uf, llego al límite, ¿eh? Llego al 185 al límite, tío. Voy a ponerlo aquí. Espérate. Pero que quede bonito, coño. Bueno, más o menos bonito. Al límite. Al límite. Chamán, pescador. Ah, pescador. Vamos a darle pescador. Más mansiones. Eso se beneficia del chamán, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Se obtiene una manifestación por cada centro de la ciudad. Almacén. Estatua. Chosa. Vale, granja de alca y pescador le restan. No se beneficia de casa ni nada de eso. Sí, tío. Vale. Pues esto tendrá que estar aquí, tío. Al lado del centro de la ciudad, entonces. Así, ¿no? Que puedan entrar, más o menos. Mira, creo que está guay. Aquí creo que queda guay. Además, hay como un pequeño muellecito ahí, ¿no? De madera. En ciudad. De trozo de tierra. Pues esto que pone más mansiones, entonces. Esta es diferente, esta mansión. No me va a dar el puntaje ni de coña. Aquí 13. Nueva isla. Vale, podemos avanzar a la siguiente isla. Pero claro, imagino que habría que llegar al puntaje máximo para desbloquear algo, ¿no? Algún tipo de recompensa o algo. Perdón. ¿Por qué no puedo encajar nada más? Pues sigo poniendo casitas por aquí, todas pegadas. Todas juntitas, tío. Bueno, mansiones igual puedo encajar aquí alguna. Nada, no voy a llegar al puntaje máximo ni de Blas. Vamos a poner una aquí. Y la que queda. Más siete. No llego, ¿eh? Habría que redistribuir todo un poquito mejor para alcanzar el puntaje máximo. Pero podemos avanzar a la siguiente isla. Continuarás una nueva isla misteriosa. Mantendrás tu puntaje, pero no podrás volver a tu isla actual. Vámonos. Logres bloqueados. Settlement. Asentamiento, ¿no? Hostia, esta es más grande. Tenemos 340. Hostia, esta es muchísimo más grande. Y podremos construir, me imagino que, los riscos estos. Aquí tenemos una estatua. Paquete de agricultura, granja de algas. Espérate un momento. Que la música es muy bonita, pero me está rayando un poquito, ¿eh? Vamos a dejarla de fondo, ambientando y poco más. Continuar. Me gusta mucho el menú, ¿sabes? Que mientras estás en el menú puedes seguir aquí. Y puedes ampliar y mover y tal. Qué guay. Me gusta mucho. Vale, ¿esto qué es? Granja de algas. Se obtiene una bonificación por cada plantación y estatua. ¿Y esto? Estatua, granja de algas. Vale. Lo ponemos aquí como en el río. Cogiendo aquí algas en el río. Yo también quiero darle como un, digamos, algo lógico. Me gustaría darle una distribu... ¿Qué es ese ruido? Como una distribución lógica. ¿Esto qué es? ¿Dónde se puede poner esto? ¿Dónde se pone esto, tío? En el agua. En el mar. O sea, hay que quitar eso de ahí. Hombre, claro. Son algas. Y pollas, ¿o qué? De bobo. Vale, esto tiene que... La estatua. Y esto también. Entonces habrá que ponerlo por aquí, ¿no? 21, papá. Espérate, así. ¿Me puedo? Siéntate, ¿me dejaba? Mira, ahí me deja. Bueno, pues hay como un bug, ¿no? O algo. A ver. Ah, sí. Ah, queda muy bonito, ¿no? Vale. Leñador, industria ladrillera. Fábrica de ladrillos y arenero. Venga, vamos a darle cosas nuevas. ¿Esto qué es algas? Coño, más algas. Full algas aquí, ¿no? Así, esquina... No, es que esquina queda muy feo, ¿no? Joder, esquina queda muy feo, gente. Ahí, que todavía le llega. Aquí le llega también. Ah, sí. Ahí está, genial. Mira, casi siguiente nivel solo con las algas. Bueno, otra ganja de algas, entonces. Ah, si está cerca de la otra, pierde. Fuck you. Vale, pues... Fuck you. Déjala ahí. Fábrica de ladrillos. Se beneficia del mazón, del almacén, del arenero y de la estatua. Vale, controla el ladrillo al lado, pierde. Esto se beneficia de la estatua. Aquí arriba no podemos. Vamos a girar un poquito esto. Habrá que ponerlo por aquí abajo, ¿no? Lo más lejos posible, aquí. Vale, aquí entre las piedras. Sin quitar la piedra, que queda bonito con la piedra. Así está bien, ¿no? No es la mejor distribución del universo, pero está bien. Vale, paquete urbano, paquete de leñador. Leñador y aserradero. Venga, vale. Ahí tengo más, más de estas. Ah, si está cerca de otra, pierde. Fuck you. Vamos a poner esto por aquí. ¿Dónde pongo esto? Doce. Pórelo aquí. Mira, ahí queda bonito. La granja de algas. Esperamos un poco. Aserradero y leñador. Vale. Aserradero. ¿Esto con qué ganaba? Leñador, almacén y estatua. Es que todo gana en torno a la estatua, ¿sabes? Esto es leñador. Esto gana con los bosques. Ah, y gana también con esto. Pues aquí encaja muy bien. Así que, claro, si lo pongo aquí... Ganaría más cero. Bueno, pero puedo ponerlo aquí. ¿Y esto? Aquí al lado, ¿no? Si quito bosques, esto no pierde, ¿no? Qué juego tan chill, tío. Vale, aquí gana todavía. Bien. Ahí gana. Le he quitado esto y le he quitado de esto. Vale, mira. Uf, ahí gano 15. Espérate un momento. Toma, 15. La distribución un poco pocha, ¿eh? No nos vamos a engañar. Fábrica de ladrillos. Gana con mason, con almacén, con arenero y estatua. Pero pierde con la fábrica de ladrillos. Vale, pues por aquí no tenía yo dos ladrillos juntos. Aquí. Ah, pero no llega por la piedra, tío. Por el peñón ese. ¿Y si lo pongo aquí? Seis. Aquí gano 10. ¿Por qué gano 10 aquí? Gano 4 de ahí. ¿Y los otros dónde los gano? ¿Mason, almacén, arenero? ¿Por qué gano 10 aquí? Ah, no. La pregunta es por qué gano 10 aquí. No, sino la pregunta es por qué pierdo tanto aquí. Pierdo 8 de la fábrica. Entonces, esto... La fábrica de ladrillos se beneficia del mason, del almacén, del arenero y de la estatua. Aquí gano 9. Aquí gano 10. Voy a ponerlo aquí, eh. Aquí, con el arbolito delante. Ahí queda muy bonito. Y tenemos la granja de algas, que habría que ponerla. ¡Hostias! ¡25! Depende como el oriente es triunfa, ¿eh? Escúchame, dame el 25 esa otra vez. Dios, 25. Me han dado dos logros. Advanced y Nice Spot. A ver, ¿qué son esos logros? Advanced, consigue 500 puntos. Y el otro es... Nice Spot. 25 puntos de un edificio. ¡Hostias! Hemos triunfado con eso, ¿no? ¡Qué alucinas! Vale, tenemos aquí uno. Dame el urbano. Vale. ¿Qué se beneficia de la casa? La estatua... La estatua, ¿no? Un par de casitas aquí. Un pequeño barrio aquí. Habría que hacer el centro urbano. Mira, 25, hermano. ¿Qué se beneficia de esto? La estatua... Y las dos... Vale. ¿Veis el centro urbano aquí? No, aquí en medio no. Pues sí. Un poco feo ahí en medio, ¿no? La casa se beneficia de la estatua. ¿Y esto? De la estatua también. La urbano... No puedo ponerla porque ya tengo tres formando un triángulo. Tendría que alejarla. Mira, aquí ganaría 12. Aquí tengo que poner el centro urbano sí o sí, ¿sabes? 24 puntazos. Vale, mansión aquí al lado. Y... Casitas aquí. Así, ¿no? Más o menos. Así más o menos, ¿no? Un pequeño barrio. No es gran cosa. No está muy bonito, pero... Y la rueda habrá que alejarla. Por aquí ganaba 12. ¿Por qué gano 12 aquí? Ah, porque tengo el este aquí al lado. Ok. Aquí, me voy a poner aquí. Tío, se me va el tiempo volando con este videojuego. Lleva 20 minutos ya. Mazón. Ah, sí que hay mazón. Ahí está, mansión y mazón. ¿Qué es mazón? Fabrica ladrillos, estatua, almacén. Es que se complica un montón, ¿eh? De cuantas más cosas se beneficia, más te cuesta. ¿Y esto dónde va? ¿Es donde se coloca, tío? ¿Es donde se coloca? ¿Es donde se coloca? Plataforma, templo, muralla. Otro arenero. Voy a combinarlo con ese, ¿eh? No, pero aquí creo que va a ser imposible combinarlo. Ni orientándolo, ¿no? No, ni orientándolo. ¿Va a chocar con el de abajo o con el...? Va a ser imposible orientarlo ahí bien, tío. Va a chocar con uno o con otro. Sí, es imposible. Con uno o con otro, tío. Hay que ponerlo por aquí perdido. Un poco perdido la mano de Jesucristo. Podemos empezar a ampliarnos por aquí atrás. Porque por aquí, teniendo otro centro de la ciudad al lado... Menos 40, ¿sabes? Si lo pones al lado del otro. Vale, sí, ganó de esto, pero... Hay que ampliarse por aquí. Voy a ponerse dentro de la ciudad aquí. Con una mansión aquí al lado y otra aquí al lado. Ahí. Vale, ¿esto dónde se pone, tío? Ah, vale. Arriba, en las montañitas, ¿no? Y se beneficia de... El centro de la ciudad. Uh, aquí me he marcado 18, tío. Mira qué guay. Qué guapo, ¿no? Aquí. Queda súper chulo. Si pongo otro ahí, vale. Va pegado aquí a la montaña, tío. Queda súper guay. Queda súper guay. Tengo para dos paquetes de edificios. Agricultura. Chamán. El chamán no lo he visto todavía. Logro es bloqueado. Wealthy. ¿Qué es eso? A ver, os lo digo ahora. Tengo un total de dos edificios en tu inventario al mismo tiempo. Hostia, tengo muchísimos, en verdad, ¿eh? Mira, está casi lista. ¿Lo veis? ¿Eso es que se va llenando la isla? Ah, no. Eso es agua, simplemente. Ah, no, sí, mira. Se va llenando hacia arriba. ¿Lo veis que se va llenando hacia arriba? Vale. ¿Qué tenemos? Campo. Otro centro de la ciudad. Ahora hay que ampliarse por aquí, ¿no? Me gusta pegar las cosas a la montaña, tío. A las paredes. Me gusta mucho. Son casitas. Las mansiones van mejor pegadas al centro de esto. Vamos a darles así una vueltita. Cerrando el centro de la ciudad. Mira, mira, cerrándolo. Rodeándolo, qué guay. Las casitas se beneficiaban de eso, así que... Vamos a poner las casitas por aquí. ¿Dónde está la entrada? Ahí. Ahí. Gente, sé que está un poco pocho todo, ¿eh? Pero bueno. ¿Esto se beneficia de qué? Protección de al... Flor. Ah, de las flores. Mira, 24, 27, 30. Vale, chamán. ¿Pero también se beneficia de algo aquí? No, de nada. Uf. 30 puntazos. Vale, está lista la isla. ¿Esto qué eran? ¿Algas? Vale, espérate mejor por aquí, ¿no? Ah, no, esto era campo. Esto era campo. Pero el campo no puedo ponerlo aquí. Ah, aquí arriba. Tengo que poner el molino aquí. Se beneficia del centro de la ciudad y de la cosa esta. Tengo que ponerlo aquí arriba, tío. Y esto pegado. Bueno, tampoco tan pegado. Puedo ponerlo donde me salga de la... Bueno, aquí. Así, por ejemplo. Bueno, mientras más pegado, más espacio puedo ir ganando, en verdad. Esto es aserradero, estatua y árbol. Aserradero, estatua y árbol. Aquí gano 7. No hay muchos arbolitos más, ¿eh? Me lo estoy currando, ¿eh? No está quedando para nada mal. Está muy bonito. Pescador. ¿Qué es esto? Fuente. Ey, me está quedando muy bonito. Esto aquí. Esto aquí. Vale, plantación de algas. Vamos a poner otra plantación de algas aquí. Qué guay, tío. Es que luego se van complementando unos edificios con otros. Esto es casas y mansiones, ¿no? Aquí. Vamos a emplear por aquí. No me llega, ¿no? No, no me llega. Mira así pegada, como un puzzle. Mira, mira, mira así. Como un puzzle, tío. No pueden entrar por ningún lado. Entran por las ventanas, que se jodan. Aquí igual. Aquí queda mejor. Gano dos puntos menos. Ah, bueno. Pues sí puedo poner otra. Tres. Ahora tengo que ponerlo al lado. ¿Puedo ponerlo arriba? Puedo ponerlo arriba, ¿eh? Ala, full poderosa. Pum, trece. Vale, casitas. Igual. Lo mismo. Tres. Pum. Pum. Pescador. Esto es que se beneficia del centro de la ciudad nada más. Ah, y de las algas. Pierdo cuatro por eso, pero bueno. No importa. Ahí. Centro de la ciudad, estatua, parque, mansión y casa. Vale, pues aquí. O aquí. ¿Dónde hay más? 22. Esto es full decoración, ¿eh? Pongo pochete. Chosa. Paquete de chozas. Vale, ahí. Me gusta mucho aquí como queda, ¿eh? Queda súper bonito aquí arriba. Otro centro de la ciudad, chico. Pesadilla, ¿no? Con el centro de la ciudad. Mira, 21. Ahí ganó 21. 21. Mansiones. Mansión. Chamán. El chamán es de las florecitas, ¿eh? Pero no puede estar cerca del centro de la ciudad. Ni de otro chamán. Ojo 27 aquí. Wow. Chosa. ¿Qué es la choza? Le resta cerradero, leñador, almacén, fábrica, ladrillas, molino, más... Centro de la ciudad, estatua, chamán, pescador... Vale, aquí, ¿no? Se beneficia el chamán y de todo. Vale, pues, aquí parece que queda 10. Aquí queda perfecta. Y el mazón... Oh, creo que de aquí no avanzamos más. 13. De aquí no avanzamos más. 15. Esto es lo máximo que puedo conseguir. Ah, coño, si tengo aquí un puntaje. Parque. Quiero ver el parque. Esto era leñador, ¿no? Arbolitos. Ah, pero arbolitos ya no quedan casi. Mira, aquí, pero un poco más. 5. Qué cutre, ¿no? Vale, parquecito por aquí. Se beneficia de árboles. Vale, por aquí me dan 13. 14. Me pone aquí uno. No, sí que puedo avanzar. Puedo seguir aquí, que flipas, ¿eh? Voy muy bien en este nivel. Voy súper bien. Plataforma. Estamos explorando nuevos edificios, ¿eh? Yo podría irme ya a la siguiente isla, pero es que quiero ver nuevos edificios y esas cosas. Esto es plataforma. Se beneficia del centro de la ciudad. Mazón. Joder. ¿Esto qué coño es? ¿Pero esto qué es, gente? Voy a ponerlo porque no sé qué es. Plataforma. ¿Es para construir encima? Es para construir la enzima. Es para construir la enzima. Escucha, aquí va a llegar un punto en el que no voy a poder construir más de estas de algas, ¿eh? Abre galadrillos. Mansión. Todo ahí pegado, ¿sabes? Aquí todo pegado. Bueno, aquí ya no me cabe nada. Aquí me da 6. Todo pegado, loco. Y esto era leñador. Ya no quedan árboles. Quedan 2 aquí. 3 aquí. Aquí arriba, mira. ¡Pum! ¿Cómo subes ahí, crack? ¿Para qué te serve ser? Torre. ¿Qué es la torre? Me ha mandado una fuente. 22. 23. 23. ¿Más algas? Sí, que ya no puedo más, ¿eh? Aquí 11. Parques. Se beneficia de la plataforma. 11. Logro es bloqueado. Builder. ¿Qué es esto? Construía 100 edificios. Mira, 11. 12. ¿Y esta torre qué es? Templo. Masón. Globo aerostático. Estatua. Holy shit. 26. 31. 31 aquí. Pues 31. Un saludo. Almacén. Otra torre aquí. 25, 24. Como tengo este pueblo, ¿no? Se quejarán. Una fuente. Aquí queda bonita. Aunque gane, aunque gane pocos puntos. No se trata de lo bonito, sino de lo óptimo. Óptimo. Pero bueno, queda bonito y a mí me gusta. Aquí no puedo poner otra. Aquí no puedo poner una. 12 por aquí. He marcado 12 por aquí, ¿eh? 20. De esto y de esto. Vale, que es almacén, mercado, mina de oro. Holy oasis. Es que ya me están dando cosas que no tengo ni pu... 26. Voy a ponerlo ahí. Casa. Circo. Gente, así podemos seguir hasta el infinito, ¿eh? Aquí no puedo poner más campo, creo. Bueno, aquí. Otro molino aquí. 21. 21, ¿eh? Pero claro, me resta muchísimo porque hay otro. Pero es que no tengo más sitio de ponerlo, tío. 23. 31. Bueno. Pierde por este al lado, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué es el circo? ¿Con qué gana el circo? Con estatuas y casas. Pero le resta un montón de cosas, ¿eh? Mansión. Le resta la mansión, tío. Bueno, 16. 16. 16. 16. 16. 16. 20. Qué remedio, ¿sabes? Las mansiones le quitan, claro. Si pones mansiones en torno al centro de la ciudad, cuando vayas a poner el circo... ¿Sabes? Putada, en verdad. ¿Qué hay aquí? Mina de oro. Esto no sé a qué se beneficia. Esto habrá que ponerlo... Menos 30... Menos 35, ¿por qué? Obtiene la bonificación de otra mina de oro, de una estatua y de una mansión. Hay que poner varias minas de oro, entonces, ¿no? Hostia, es que te quita 35, tío. Qué putada. ¿Y esto? Mina de oro. Ah, vale, vale, vale. Ah, coño, que es la joyería. La mina de oro es esta. Menos 20. Este es el circo. Qué guapo, tío. Está muy chulo el juego, ¿eh? Muy, muy chulo. Pero claro, para eso hay que aprenderse todos los edificios para poder optimizar, ¿vale? Porque cuando sepas más, dices, bueno, no lo voy a colocar aquí porque aquí más adelante pondré esto. Aquí más adelante lo otro, ¿sabes? Buah, se complica infinito. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Me ha encantado. La verdad, creo que es un juegazo poder darte un buen rato así de chill. Y bastante desafiante. Espero que os haya gustado. Lo tenéis ya en Steam, muy baratito. Lo podéis también comprar a través de mi enlace de KingWin, ¿vale? Os saldrá más barato todavía porque tendréis un descuento del 8%. Y... En la descripción. Y ya está. ¿Qué os ha parecido? Islanders. No, no es Icelanders, ¿vale? Es Islanders. Porque la S no se pronuncia. Espero que os haya gustado mucho. Dejad un buen apoyo y un like, un comentario. Sígueme en mis redes, en Discord, en Discord, en... Nos vemos, chicos. Hasta otra. No, 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 no.